Bueno, pues buenas tardes. Lo primero decir, pues que es una alegría estar aquí, porque ver a gente después de tantos años, pues siempre es una alegría. Y luego, pues dar las gracias al Instituto por dejarme participar. A ver, ¿de qué voy a hablar? Yo voy a hablar de las contribuciones que podemos extraer del ESEI de Cantillón, el libro de Cantillón, publicado en 1655. ¿Por qué es importante el ESEI? Pues básicamente por dos razones. Primero, porque, bueno, yo considero, pero somos bastantes que consideramos, que es el primer tratado científico y sistemático de la ciencia económica y por lo tanto lo que le convierte es en el padre de la ciencia económica. En palabras de Jevons, que es el descubridor del ESEI, el ensayo de Cantillón, con más derecho que cualquier otra obra, es la cuna de la economía política. Schumpeter, bueno, no está muy de acuerdo con esto, pero bueno, ya conocemos a Schumpeter, que es un poco vedette. Y la segunda razón por la cual es importante el ESEI es porque hace una aproximación a los fenómenos y procesos de mercado desde una perspectiva subjetivista y dinámica, con lo cual además le convierte en el primer economista de la tradición que luego vamos a llamar escuela australia de economía. ¿Qué es lo que voy a intentar yo? Claro, al principio pensé, voy a hablar de todo, pero por el espacio que tengo, básicamente lo que voy a poder es extraer las principales ideas, básicamente enunciarlas y lo que voy a intentar es leer algunas citas del ESEI, pues para que, bueno, tampoco nos pensemos que yo intento forzar al autor, sino lo que pasa es que lo ideal sería leerse todo el ESEI. Contribuciones hay múltiples, hay una anterior, que es en metodología, en cuanto a microeconomía, pues tenemos la teoría subjetiva del valor, la incertidumbre, función empresarial, soberanía del consumidor, formación de precios. Yo las que están en negrita son las que brevemente comentaré. En macroeconomía, que no está muy bien hecha la distinción entre macro y micro, pero bueno, para entendernos, el efecto Cantillón, neutralidad del dinero, teoría cuantitativa, origen del dinero, en todos estos puntos podemos encontrar contribuciones de Cantillón y además contribuciones que están muy basadas, luego veremos, las teorías centrales de la escuela austríaca. Empezando por la metodología, Cantillón desarrolla un pensamiento de forma lógico-deductivo, a partir, o sea, establece relaciones de causa-efecto a partir de unos principios que le son evidentes. Pese que, bueno, ahora actualmente la economía está un poco, utiliza, dijéramos, el método matemático, pues esto es relativamente nuevo, es decir, 100 años más o menos, anteriormente no era así. De hecho, los primeros clásicos, especialmente Sei y Nassau Senior, pues utilizaban el mismo método que Cantillón. Y esta forma deductiva incluso se ve en la estructura del esei, 35 capítulos en tres partes y todos están perfectamente hilados, todos están presentados de forma secuencial y uno con relación al anterior, ahí ya se aprecia. Otro tema, Ceteris Paribus, el Cantillón lo utiliza reiteradamente, esto nos suena a las construcciones imaginarias en palabras de Mises, ¿y esto para qué lo hace? Pues lo hace para mostrar las principales tendencias en economía, y lo hace bastante reiteradamente. Yo pongo una cita en la que se ve que él habla en igualdad de condiciones, siendo iguales todas las cosas, y esto lo hace de manera reiterativa. Otro punto importante es que en varias, bueno, lo que hay que decir es que en el esei no hay un apartado de metodología. Lo que hacemos aquí es, de la lectura del esei, extraemos unas ciertas ideas, pero él no las expresa, bueno, directamente. Entonces, hay varias veces también en el que es muy interesante que él rechaza que la construcción de las leyes económicas se haga utilizando datos empíricos, sino que tiene esta idea, que ya conocemos, que la comprensión desde la experiencia empírica tiene que provenir de una teoría lógica previa, que nos ayuda a entenderlo, ¿no? Entonces, esta cita, bueno, la leo rápido, Sir William Petty en un breve manuscrito del año 1865 estima esta paridad o ecuación de la tierra y trabajo como la consideración más importante en materia de aritmética política, pero la investigación practicada por él, un poco a la ligera, resulta arbitraria y lejana de las reglas de la naturaleza, porque no ha tenido en cuenta las causas y los principios, sino solo los efectos, lo mismo que le ha ocurrido a Locke, etcétera, etcétera. Esa es una cosa que Cantillón tiene presente. Luego, una cosa interesante, metodológica, es el apoyo, la defensa que hace de la existencia de leyes necesarias y universales. Hay que recordar que la escuela austríaca históricamente ha combatido, por ejemplo, el historicismo, que negaban esta existencia de leyes. Cantillón, en varios fragmentos, lo explica un razonamiento y acaba diciendo, regla esta que siempre se revelará como válida para todos los tiempos. Lo dice varias veces. Y por último, metodología, yo he encontrado también en varios momentos en los que él defiende, una idea muy abstracta, que es que no podemos hacer predicciones cuantitativas en el campo de la ciencia económica, sino solo cualitativas. Y en varias veces, cuando está explicando, acaba diciendo, si bien no es posible indicar qué medida, la introducción de dinero, las causas que produce, pero no podemos saber en qué medida. Pasando ya a otro tema, un poco rápido, porque si no, la incertidumbre y la figura del empresario, esta es la que se considera primera, la principal contribución de Cantillón, yo creo que es el efecto Cantillón, pero bueno, Cantillón lo que hace es introducir al empresario como protagonista y figura principal del análisis económico. Entonces, ¿qué es empresario? ¿Cuál es la característica? Pues la principal característica es que asume incertidumbre, y esto en Cantillón lo señala como principal característica del empresario. Luego, Kirchner o Huerta de Soto también hablan de incertidumbre, pero a lo mejor se centran más en el Alernes o Huerta de Soto, más en la estructura de acción, fines, utilizar medios, pero para Cantillón es muy importante la incertidumbre. De forma que él dice que el empresario compra a costes conocidos, pero las ventas son desconocidas, con lo cual el beneficio siempre es incierto y es desconocido. Yo he puesto una cita que dice, ¿quién sería capaz de prever el número de nacimientos y muertes entre los habitantes en el curso del año? ¿Quién podría prever el aumento o la disminución del gasto que puede acaecer en las familias? Sin embargo, el precio de los artículos producidos por el colono depende naturalmente de estos acontecimientos imprevistos para él, lo cual significa que conduce la empresa de su granja con incertidumbre. Y más adelante dice, ahora bien, la variación diaria de los precios de los productos en la ciudad, aún sin ser considerable, hace incierto su futuro, su beneficio. Y esto lo repite continuamente. Y luego otro punto interesante es que lo mismo que más tarde desarrollarán Kirchner y Huerta de Soto, entiende que toda acción humana tiene un carácter empresarial. Incluso habla de que los ladrones o el hecho de casarse pues implica incertidumbre. Era un tío, era una persona sabia. Vale, con esto pasamos a teoría subjetiva del valor. Este es el punto más controvertido del ESEI porque el propio Cantillon no es muy claro, es compuso. Y él lo sabe, como veremos ahora. Él hace una distinción entre precios y valores intrínsecos. Claro, no siempre clara, porque en algún momento se le escapa que el precio y el valor intrínseco coinciden. Pero bueno, lo que está claro es que él sí que tiene en mente que, por ejemplo, los valores intrínsecos son lo que nosotros entendemos como costes de producción. Lo ve aquí. El precio o valor intrínseco de una cosa es la medida de la tierra y trabajo que interviene en su producción, teniendo en cuenta la fertilidad o producto de la tierra y la calidad del trabajo. ¿Y qué serían los precios? Vendrían determinados por valoraciones subjetivas. Valoraciones subjetivas son palabras nuestras. Él dice que pero ocurre a menudo que muchas cosas actualmente dotadas de un cierto valor intrínseco no se venden en el mercado conforme a este valor. Ello depende del humor y la fantasía de los hombres y el consumo que de tales productos se hace. Que es lo que para nosotros entendemos con valoraciones subjetivas. A Cantillon le parece inadecuado incluso el término y lo dice. Él dice, en este ensayo me he servido del término valor intrínseco con referencia a la cantidad de trabajo que entra en la producción de las cosas porque no he encontrado ningún término más apropiado para expresar mi pensamiento. O sea, él mismo ya es consciente de que el término valor intrínseco es confuso. Y luego para cerrar este apartado pues comentar que Thornton pues lo que hace es decir que realmente con valor intrínseco lo que explica es coste-oportunidad, lo explica en su artículo y que no hace ninguna referencia a las propiedades objetivas del bien o a ningún otro valor de equilibrio a largo plazo. Con lo cual son los recursos sacrificados para producir un determinado bien. Simplemente señalarlo. Formación de los precios. Él muestra la verdad una teoría bastante moderna de los precios que recuerda bastante a Von Baber e incluso pues a Rothbard en Man Economy State. La oferta y la escasez relativa del bien dependen, digamos los precios dependen de la oferta y la escasez relativa del bien y la demanda de estos bienes pues depende del humor y la fantasía de los hombres. Simplemente un fragmento para que veamos cómo él piensa. Dice, consideramos, esto él lo explica en tres páginas, pero bueno, consideramos otra hipótesis. Varios proveedores de hoteles han recibido el encargo de comprar 10 cuartos de guisantes. A uno de ellos se fija como precio máximo para los 10 cuartos 60 libras, al segundo 50, al tercero 40 y al cuarto 30 libras. Para que todas estas órdenes puedan ser cumplimentadas hace falta que en el mercado existan 40 cuartos de guisantes frescos. Y entonces empieza, supongamos que no existen más de 20 y empieza a explicar los distintos casos. Los vendedores viendo que hay una abundancia de compradores sostendrán los precios, etcétera, etcétera. Y así va habiendo todas las posibilidades de vendedores y compradores. Y por último también habla de que sin precios no es posible el cálculo económico. No con estas palabras, pero explíquelo. Pasando al que yo creo, me quedan dos o tres solo, ya pasando al efecto Cantillon que yo creo que es la mayor contribución de Cantillon, de hecho yo me imagino a Adam Smith intentando copiar el ESEI y no entendiendo nada de esto. No he tenido capacidad de entenderlo porque si no lo hubiese copiado también. Bueno, básicamente los aumentos de la oferta monetaria no tienen efectos agregados sobre el nivel general de precios, sino que su efecto se produce progresivamente y afecta a la estructura de precios relativos, como ya sabemos. Con lo cual Cantillon y también Caernes pues empieza un enfoque desagregado del análisis económico. Pongo una cita en el que, bueno, no voy a leer, pero que implica que el dinero se filtra primero en unos sectores principales y los adyacentes. Deja esta idea. Luego, sobre la neutralidad del dinero, que tiene mucha relación con el efecto Cantillon, pues que entendida como el aumento de la cantidad de dinero no altera la estructura de precios relativos, sino que lleva un aumento proporcional y permanente en los precios y que tampoco afecta a la economía real, pues Cantillon, si vemos, se opone a esto, y si vemos, vemos aquí un, ¿siguiente? Solo la parte en negrita, dice, de todo esto induzco que cuando se introduce doble cantidad de dinero en un estado no siempre se duplica el precio de los productos y mercaderías. Lo explica y finalmente dice, los precios de mercado se encarecerán más para ciertas especies que para otras. Por abundante que sea el dinero. Aquí sí que lo especifica bastante claro. Dos últimas cosas. La teoría del ciclo, la verdad es que aquí tampoco desarrolla una teoría del ciclo concreta, pero sí que podemos ver muchos puntos muy interesantes para hasta ver conclusiones. Yo aquí muestro uno que puede tener, donde Cantillon muestra el efecto del incremento de la oferta monetaria. Así como en el efecto Cantillon, pues hablaba que el dinero se filtra en unos sectores primero que otros, aquí lo que habla Cantillon es que el número de proyectos que se van a poder emprender va a ser mayor de lo que se podría haber emprendido, de lo que eran viables y que al final colapsarán y, como dice él, crearán desorden. La abundancia de neuroficticia imaginaria, al final lo que se precipita es al desorden. Y Cantillon lo tiene muy presente. Y esto es importante porque a Cantillon normalmente se le ha considerado un mercantilista. En algún punto sí que es verdad que puede tener algún punto mercantilista, pero justo en este punto no, porque él ya muestra que el incremento de metales preciosos, la introducción de metales preciosos, no solo no es beneficioso, sino que causa el desorden. Y pone el ejemplo de lo que ocurrió en España y Portugal. Y ya para terminar, sobre el origen del dinero, primero Cantillon expone que el dinero surge porque es necesario para los hombres y además da la idea, no con estas palabras, de que es un proceso espontáneo y evolutivo, no dirigido por nadie. Si vemos esta cita, no es extraño, pues, que coge las dos, pues que todas las naciones hayan llegado a servirse como moneda, el oro y la plata, constituyéndolos en medida común de los valores y del cobre para los pagos pequeños. La utilidad y la necesidad les ha inducido a ello, y no el capricho ni el mutuo consenso. Resumo un poco las dos ideas. Y por último, hace una explicación de por qué el oro se ha impuesto como dinero en excelencia con respecto a otros bienes como puede ser el tabaco, azúcar o cacao. Y lo explica de una manera que es que yo supongo que alguien, posteriormente en la Escuela de Osteaca, ha debido leer esto, porque dice, tan solo el oro y la plata, que son de pequeño volumen, de calidad homogénea, fáciles de transportar y de subdividir, sin merva, adecuados para su conservación, hermosos y brillantes en los objetos que con ellos se confeccionan, y duraderos casi hasta la eternidad. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.